Bien, 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 bien. Muy buenos días. Reciban nuestras más cordiales saludos de bienvenida a esta su casa a la Procuraduría General de la República. Siempre es un placer recibirles. En la mañana de hoy, el Procurador General de la República, Magistrado Yamalai Rodríguez, ofrecerá importantes declaraciones sobre el más grande operativo realizado en la historia de esta Procuraduría General de la República en contra del crimen organizado. Para ofrecer las declaraciones, le acompaña el Presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Viceamirante de la Armada República Dominicana, Félix Albuquerque Compré. El Magistrado Fernando Pesada, Director de Prespecución del Ministerio Público. El Magistrado Luis González, Director de la Procuraduría Especializada en el Tramado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Señoras y señores, escuchemos las declaraciones importantes que dará el país, el Procuraduría General de la República, Dr. Yamalai Rodríguez. Ciudadanos, ciudadanas, amigos de la prensa, muy honorías y gracias infinitas por acompañarnos. Nos dirigimos a ustedes en el día de hoy para informarles de un operativo máximo y simultáneo que se desarrolla desde tempranas horas de la madrugada en distintos puntos de la ciudad capital, las provincias de Santo Domingo, Santiago y la Romana. Este trascendental operativo, con transición organizado, tiene como objetivo desmantelar una de las estructuras de narcotráfico más importantes de la región del Caribe, Estados Unidos y nuestro país, cuyos miembros utilizaban a la República Dominicana como el puente para el tránsito e ingreso ilícito de drogas a los Estados Unidos provenientes de América del Sur. Parte de la droga manejada por esta poderosa red criminal también permanecía en el país, donde era distribuida para diferentes puntos del territorio nacional, llenando nuestras comunidades de drogas, generando inseguridad y delincuencia en nuestros sectores, destruyendo la paz, la vida y la salud de nuestra gente por muchos años. Hoy ha llegado el momento de presentar a la Nación los resultados concretos de este trabajo en equipo, que es sin duda el más amplio y profundo que se haya desarrollado en materia de lucha contra el narcotráfico en nuestro país. Durante meses, el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas tienen un sentimiento cercano y silente a esta estructura criminal para identificar a sus miembros, sus actividades delictivas y recolectar las pruebas para preparar un fuerte expediente judicial contra sus miembros. Debido a la complejidad, alcance de la red, su forma de operar y sobre todo que la actividad se desarrollaba en más de los países, informamos que en su momento solicitamos y recibimos la cooperación del gobierno de los Estados Unidos en esta investigación, sosteniendo numerosas reuniones de planificación estratégicas y operativas fuera y dentro del país, con agentes de la Administración para el Control de Drogas, DEAN, el Bureau Federal de Investigación, FBI, la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Transnacional y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, con las cuales, ante el Ministerio Público como la DNCD, intercambiamos exitosamente información sobre las investigaciones realizadas por ambos países en ambas vías de intercambio. Gracias a esta colaboración y al trabajo de campo de las autoridades dominicanas, y muy en especial al trabajo realizado por la DNCD en la persona del vicealmirante Félix Arruquerque Comprez y su equipo completo, junto a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y nuestra Dirección General de Persecución, pues logramos identificar a los cabecillas de la red, a sus principales subalternos y a un sinnúmero de individuos que fungen como testaferros para lavar y ocultar el dinero ilícito proveniente del tráfico de drogas. Los resultados de esta investigación arrojaron que el principal líder de esta organización criminal era el narcotraficante César Emilio Peralta, también conocido como César el Abusador. Por más de dos décadas, este peligroso individuo ha estado involucrado en el negocio de las drogas en nuestro país y Estados Unidos, iniciándose como miembro de las organizaciones criminales de conocidos narcotraficantes del pasado, como Rolando Florian Félix, Pascual Cordero Martínez Área del Chino, Manuel Mesa Vendrés Ángel Gringo y Quirino Ernesto Paulino Castillo, entre otros. Con el paso de los años y a medida que sus jefes eran sometidos a la justicia, el denominado César el Abusador aprendió de estos reconocidos capos, logrando acceder entre los rangos hasta ocupar el vacío dejado por ellos, creando una compleja estructura criminal que utilizaba para la compra de voluntades y actuar al margen de la ley y en impunidad. Para ingresar y lavar el dinero ilícito obtenido del tráfico de drogas, el denominado César el Abusador también creó un complicado entramado societario para disfrazar el origen de su fortuna, utilizando además numerosos individuos pertenecientes a su círculo familiar y social para ocultar sus bienes, llegando a incluir figuras del deporte de la República Dominicana que le presenta a ellos. En la madrugada de hoy, un equipo conformado por más de 700 personas, que incluyen más de 50 fiscales de carrera, más de 150 servidores de apoyo, quienes fueron auxiliados por más de 500 agentes de la Dirección Nacional de Control de drogas y efectivos del Ministerio de Defensa, contando además con las debidas órdenes judiciales, se encuentran en el proceso de captura y arresto de César el Abusador y tres cabecillas más del narcotráfico de la República Dominicana. Siendo estos, Baltasar Mesa, alias Baltasar o el Maestro, José Jesús Tapia Pérez, alias Bola Negra, Bola Boludo o Juan Carlos López y Sergio Gómez Díaz, alias Sergio René Gómez Díaz. Encontrándose, José Jesús Tapia Pérez y Sergio René Gómez Díaz, en este momento ya bajo arresto, y César Emilio Peralta y Sergio René Gómez Díaz, en proceso de captura. Investigamos y solicitamos a estos dos individuos prófugos en este momento a entregarse a las autoridades, ofreciéndoles plena garantía del respeto a sus derechos fundamentales. Además, se encuentran en proceso de captura y o arresto otras 18 personas adicionales vinculadas a esta red, incluyendo a los deportistas y jugadores de béisbol Octavio Hotel y Luis Castillo, así como Jenny Verónica Núñez Rodríguez, Natanel Castro Cordero, Eduard Patricio Montero Cabral, Rodolfo Cerenio Ereña, Ana Gilberto Bueno Arsequies, Rafael Reyes, Pablo Antonio Colanco Mateo, Roberto José Cáceres José, Yade Rafael Járquez Araujo, Ediberto de la Cruz Pérez, José Bernabé Giterio, Lidio Peña Mota, Ana Gregoria Pérez Tén, Manuel Sánchez Pérez y o mismo Félix Lorenzo, entre otros. Al mismo tiempo, el Ministerio Público se encuentra en proceso de allanamiento y registro de más de 40 locales, residencias y negocios en búsqueda de más evidencias de los ilícitos penales perseguidos, incluyendo los centros de entretenimiento conocidos como VIP Room en la Avenida Independencia, Capricho en la Avenida Venezuela y Cuora en Villa Consuelo, además de otros 38 locales o viviendas que se encuentran siendo registrados actualmente por fiscales, analistas y personal del Ministerio Público y de la DNCD que utiliza herramientas tecnológicas en una noticia sin precedentes en la historia de la lucha contra el narcotráfico en nuestro país. En la medida que este proceso de arrestos, capturas y allanamientos avanza, les estaremos informando y presentando a todos ustedes todos los detalles oportunamente. Ciudadanos, ciudadanas, después de haber explicado a grandes ramos de operativo y proceso, procedo a ahora explicar de forma preliminar los pasos que seguirán a este proceso. En lo que respecta a las cuatro cabecillas principales, es decir, César Emilio Verano, Baltasar Mesa, José Jesús Tapia Pérez y Sergio Gómez Díaz, informamos que estos, junto a un quinto cabecilla de la red criminal, llamado Jeffrey Rosario Gutiérrez, quien ya se ha encontrado en prisión por otros cargos, han sido solicitados en extradición por los Estados Unidos, por lo que dentro del plazo legal, luego de que su arresto sea materializado, sería presentado ante la Suprema Corte de Justicia para el conocimiento del trámite correspondiente. Es preciso destacar que la tramitación de la solicitud de extradición de estos primeros cinco individuos forma parte de las acciones coordinadas entre el Ministerio Público y las autoridades norteamericanas en el curso de esta investigación conjunta contra el narcotráfico y que estará sujeta al debido proceso y a la decisión de la Suprema Corte de Justicia, entre otros pasos. Dentro del citado plazo contemplado en la ley, será solicitada la medida de coerción contra estos cinco individuos y el discurrir de este proceso determinará la fecha en la cual serán eventualmente extraditados todos o varios de esos cabecillas, si así lo determina la justicia y nuestro ordenamiento jurídico. Mientras se decide sobre la extradición de esos cinco cabecillas ante la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público se concentrará de manera estratégica y paralela en la ampliación de la investigación, en el sometimiento a la justicia de los demás imputados y en la ejecución de acciones políticas adicionales en el territorio nacional que servirán para condenar en nuestro país a estos imputados adicionales y así desmantelar por completo y de forma definitiva los remanentes de esta red criminal. En lo que respecta a estas más de 15 personas que habrían de ser procesadas en la República Dominicana, cuyo número podría variar, informamos que en el plazo que manda la ley también se le serán solicitadas las medidas de coerción correspondientes para que no puedan sustraerse de la justicia mientras el Ministerio Público profundiza sobre el alcance de su participación en esta red criminal. Señoras, señores, en mi recorrido por el país he podido comprobar de cerca como los puntos de droga causan estragos en la paz y al desarrollo de nuestras comunidades. En estos viajes al corazón del pueblo he compartido con numerosos líderes comunitarios preocupados por los efectos que la comercialización y el consumo de estas sustancias tienen en los jóvenes de sus sectores y en el futuro de nuestro país. Sépan que su preocupación también es nuestra, como les he manifestado de frente cada cara y como retero hoy ante las cámaras y el resto de la nación. Gracias al trabajo del Ministerio Público, muy en especial de la Dirección Nacional de Control de Drogas y de otras instituciones auxiliarios de la justicia, en los últimos meses todos hemos visto como ha aumentado significativamente, casi llegando a duplicarse el decomiso de drogas, las personas detenidas por este delito, la destrucción del punto de drogas en una clara señal de trabajo coordinado y compromiso de parte nuestra y de estas instituciones. Como el operativo del día de hoy, no solamente nos propusimos de mantelar una red en particular, sino que estamos enviando un mensaje claro al crimen organizado en nuestro país para decirles que no ganarán. No se apropiarán de esta tierra para hacer lo que les plaza. No los vamos a dejar. Por el contrario, cada día nos estamos fortaleciendo más para luchar contra el narcotráfico, creando alianzas estratégicas dentro y fuera, conectando las relaciones entre las agencias de investigación y seguridad para trabajar juntos de forma coordinada y armónica, optimizando procesos, mejorando la logística y obteniendo más herramientas para combatir la criminalidad como nunca antes. Hoy ha sido un ejemplo claro de lo exitosa que es esa estrategia en beneficio del pueblo dominicano y en perjuicio de los criminales. Repito, los malos no ganarán. Este es un país donde los buenos somos mucho más. Por eso, quiero hacer un llamado a esta ciudadanía preocupada, a esa ciudadanía doniente, para que también se una esta lucha a su manera con las herramientas que estén a su alcance. Les pido que rechacen a esas personas que saben que se lucran del negocio de las drogas. No lo dejen entrar a sus círculos, porque ellos son los verdaderos enemigos, no solo los muchachos de los puntos de droga que delinquen. Son los de arriba los que hacen más daño. Son ellos los que negocian traer la droga desde fuera, quienes coordinan su entrada y transporte fuera del país. Son ellos los que pagan y se quedan con las grandes ganancias, exhibiendo luego vidas de lujo que no tienen forma de justificar. A esos, sobre todo a esos, es que debemos hacerles sentir que no compartimos ni aceptamos sus valores ni su forma de vida. Además de continuar combatiendo los puntos de drogas, a esos son los que más estamos atacando con todo el peso de la ley, porque queremos resultados verdaderos y transformadores para nuestro país. Este es un país de gente buena, de gente decente, de gente que sabe lo que está bien, que sabe lo que está mal. Contamos con ustedes, con su apoyo y con su aliento para continuar con esta labor titánica contra el narcotráfico, contra el crimen y contra lo mal hecho, como lo manda la ley y como lo veremos todos los dominicanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Despedimos a las autoridades. Gracias. La pregunta. Gracias. Bueno, para los amigos que se les imputa a estas regiones, especialmente a uno que llegó en cuenta de la abertura de Tama, con inteligencia nuestra de 10.050 kilos de América, vinculado con ellos hacia Puerto Rico. A través de la vellinación electrónica nosotros pudimos detectar que esa sustancia, el señor Parayas, se le dio aviso a las autoridades federales de Puerto Rico, dando al traste con el arresto de presos militares, la embarcación y la cantidad de droga que se le ocupó. La participación de la DEA en los allanamientos, ¿cuál fue? La DEA, discúlpenme, pero la DEA no participó en estos allanamientos. Es como dijo el señor procurador, nosotros hicimos simplemente intercambio de informaciones, tanto fuera, en Puerto Rico, Estados Unidos y aquí en República Dominicana. Ninguna agencia federal participó en ningún tipo de allanamiento. La participación de los dos peloteros, los dos figuras de la Tendida involucrados, aviso siendo que en esta red también hay periodistas involucrados. Todos los detalles que serán presentados oportunamente. Como ustedes saben, ahora, y así lo avisamos, presentaremos las medidas de coerción para todas las personas que se han arrestado y en ese momento podemos informar de la participación puntual. Es un tema estratégico que debe ser representado oportunamente. ¿Cómo explican ustedes, siendo defensores de la sociedad, que ese grupo pudiese asociar que se han arrestado durante tanto tiempo y no hace ahora el sometimiento y la interpretación? ¿Por qué ahora? Porque a todo criminal le llega su momento. Le llegó el momento a esa estructura criminal de que ser mediados. Y lo que viene, señor Garrido, nos laimbano. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué quiere la...? ¿Qué es su aplauso? ¿Qué lo dice? Lo que están en equipo. ¿Suspan, no? Gracias por ver el video.